Belleza Si las hay, de eso sobra Palabras seductoras ponen esta obra Componen esta obra No soy amante de la rima Solo tengo mi seducción Léeme y créeme Invito a tus ojos Quiero hacerte bien Testarudos pensamientos Ahí voy No pretendas resistirte Solo es una historia Te pongo a prueba No me leas Ay, ay, ay Sigues ahí Quiero confiar en ti Percibo tus deseos No me vuelvas a fallar Te aviso No hay otra oportunidad Creo haber sido claro Continúas ahí Cuanto amor a lo prohibido Te cautiva en mis palabras No te ofendas No puedo seguir Quizás me pienses un seductor Qué inocente pensamiento No te ofendas Necio lector No fuiste el único Imposible con mi seducción No te ando No te ofendas No te ofendas No te desto Gracias.